Y ahí nada más quedamos, ahí nada más quedamos con esos temitas Pero vamos a seguir avanzando con más música, claro que sí, para que le sigan pasando bastante bien Para que se diviertan al máximo en ese día tan especial para nuestra quinceañera Ya que hoy está cumpliendo años, a ver vengan, fuertes los aplausos Fuertes los aplausos para nuestra quinceañera Y ya para Nancy Lucero de la Luz López Mil felicidades y que se la pase bastante bien Vamos a seguir avanzando con más música Preparando por aquí más temitas para que sigan pasándola bastante bien Mandando los éxitos de pura cumbia costeña para mi gente Para mi gente re hecho hombre Y ya para la gente costeña que está con nosotros en esta ocasión Mi gente de San Juanito Xicayán Allá para mi gente de Metlapa Vamos a mandar saludos muy especiales Allá para la mamá de la quinceañera hombre Para la señora Cera Mateos Órale Por favor no crezcas más Nos vamos con más música mi gente Los invitamos a bailar Estos temitas son especialmente para todos ustedes Suena y dice de esta manera Y esta es la música para el alba Recordando a viejos, grandes músicos Para que te muevas Recordamos al señor Cirilo Jiménez Por la música costeña Al señor Julián Arias Al señor Cirilo López Al señor Juan Hilario Al señor Cecilio Hernández Y esto para que lo mueve bien rico Para todas las mujeres hermosas Para las silangas Como lo mueve Yo tengo mi cabañita Donde guardo mis amores Para dormir con Rosita Y amanecer con Dolores Yo tengo mi cabañita Donde guardo mis amores Para dormir con Rosita Y amanecer con Dolores Con Rosita Yo la voy a casar Con Dolores A la orilla del mar Pobrecita, muchachita Cuánto frío podía pasar Yo me quedo con Dolores A la orillita del mar Pobrecita, muchachita Cuánto frío podía pasar Yo me quedo con Dolores A la orillita del mar Y este grupo la cumple El vino de Panacional Baila Yo tengo mi cabañita Donde guardo mis amores Para dormir con Rosita Y amanecer con Dolores Yo tengo mi cabañita Donde guardo mis amores Para dormir con Rosita Y amanecer con Dolores Con Rosita Yo me voy a casar Con Dolores A la orilla del mar Con Rosita Yo me voy a casar Con Dolores A la orilla del mar Pobrecita, muchachita Cuánto frío podía pasar Yo me quedo con Dolores A la orillita del mar Pobrecita, muchachita Cuánto frío podía pasar Yo me quedo con Dolores A la orillita del mar Para que lo goza bien rico En el centro de la pista Con la sabrosura Claro Con la sabrosura Con la sabrosura Vamos a bailar mujeres Este ritmo sabrosón Vamos a bailar mujeres Este ritmo sabrosón Que llega el grupo en la cumbre Tocando con emoción Que llega el grupo en la cumbre Tocando con emoción Cada quien con su pareja Juntos vamos a bailar Cada quien con su pareja Juntos vamos a bailar Haremos una gran fiesta Mujeres muy sexual Haremos una gran fiesta Mujeres muy sexual Quiero que bailen mujeres Ay muy sabrosito Quiero que bailen mujeres Ay muy sabrosito Para que el grupo en la cumbre Les toque duro y bonito Para que el grupo en la cumbre Les toque duro y bonito Y así es como la goza La familia García Mendoza ¡Muévalo, muévalo! Cuando suena la guitarra Se me alegra el corazón Cuando suena la guitarra Se me alegra el corazón Las mujeres se enamoran Cuando suena mi acordeón Las mujeres se enamoran Cuando suena mi acordeón Cuando les tocó una cumbia Todos salen a bailar Cuando les tocó una cumbia Todos salen a bailar Al ritmo de las tarolas Que nos dejan de sonar Al ritmo de las tarolas Que nos dejan de sonar Quiero que bailen mujeres Ay, muy sabrosito, quiero que vayen mujeres Ay, muy sabrosito, para que el rojo con la cumbre Esto quede duro y bonito Para que el rojo con la cumbre Esto quede duro y bonito Un chuchuchuy y el saborcito suena, suena Sigue y sigue y sigue la gozadera Para que lo mueva mi gente, venga Moviendo la cadrita y la cintura, vámonos Allá para ti Aliceta, mía, no hombre, cómo lo mueves Yo te miro muy contenta cuando bailas bien sabroso No me gusta verte brava, eso me pone muy nervioso Nomás tú dime qué es lo que te falta Aquí está tu moreno, que te pone contenta Quiero ver en tu carita, esa linda sonrisa cuando gozas mamacita Y como lo mueve, cómo lo mueve, cómo lo goza Y como lo mueve, cómo lo goza la quinceañera En el centro de la pizza, venga Y como lo mueve, cómo lo goza Y como lo mueve, cómo lo mueve, cómo lo goza Muévete suavecito, muévete suavecito, venga Y muévelo, y muévelo, sacúdelo, y muévelo, sacúdelo Al gozano, al gozano, al gozano Al gozano, al gozano, al gozano, al gozano, al gozano Y sigla moviendo la pizza, venga Con la sabrosuera, con eso Donde están las mujeres solteras Quiero ver a las mujeres solteras con la manita arriba, venga Y lo mueve, y lo goza, y lo mueve, y lo goza Con la manita para arriba Las mujeres solteras, las mujeres solteras La manita para arriba, venga, vámonos Póngale sabrosura, mi gente Con eso, mandamos saludos especiales allá Para la mamá de la quinceañera Muévelo, muévelo, con un sabor El gusano que tienes hay en tu interior En la felicidad, compréndelo Ya voy llegando a la fiesta Y están esperando por mí En el aire está la algarabía Esta noche te bailo a ti Ya voy llegando a la fiesta Y están esperando por mí En el aire está la algarabía Esta noche te bailo a ti Dos carabillas de noche y de día Que baile mi quepa, que baile mi guía Algarabillas por la madrugada Que baile tu quepa, que baile tu papa Algo fano, algo sano Algo sano, a mover el gusano A mover el gusano, a mover el gusano A mover el gusano Algo fano, a mover el gusano A mover el gusano, a mover el gusano A mover el gusano, a mover el gusano El gusano que tienes hay en tu interior Muévelo, muévelo con sabor El gusano que tienes hay en tu interior En la felicidad, compréndelo Ya estoy aquí en esta fiesta Todos se encuentran bailando La mujer mueve la cadera El hombre la mano levantando Ya estoy aquí en esta fiesta Todos se encuentran bailando La mujer mueve la cadera El hombre la mano levantando A mover el gusano, a mover el gusano, a mover el gusano El gusano que tienes allí en tu interior, muévelo, muévelo con sabor El gusano que tienes allí en tu interior, es la felicidad, compréndelo Alcarabilla aquí traigo el gusano, al gusano, al gusano A mover el gusano y ese gusanito siempre está contento En la felicidad no lo busques, lo tienes adentro Y a los hombres y mujeres, a mover el gusanito hacia abajo A ver, venga todo el mundo a mover el gusanito, rico y sabroso Un, dos, tres, un, dos, tres Vámonos Y sigue la cumbia, así Rico, 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 rico Para que lo gocen mi gente de Naucampa Para que lo gocen mi gente de Naucampa en el Estado de México Oye mi negra lo que te traigo para bailar Quiero que te muevas me grita linda, quiero mirar Pero muévelo, 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 muévelo Quiero que te merezca, negrita linda, como tú sabes, negrita linda Como tú sabes, negrita linda, como tú sabes No pares, no pares, no pares, no pares, no pares, no pares, no pares Y ese menú de cadera Venga, ese menú de cadera Venga, venga, venga Y sigue gozando este ritmo sabrosito, con sabor a cosa Suena y dice de esa manera En especial para la quinceañera Como lo mueve Generando la morena Llega para los primos Para Tania De La Luz Y para Javier Saludos, saludos Que le hagan la rueda pa' bailar Que le hagan la rueda pa' gozar Toda la gente le grita negra Eres buena pa' bailar Toda la gente le grita negra Eres buena pa' bailar Con la botella en la cabeza A ella le gusta bailar Con la botella en la cabeza A ella le gusta bailar Pero miren como lo mueve Como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza Y la botella no se le cae Pero miren como lo mueve Como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza Y la botella no se le cae Pero mira como lo mueve Como lo mueve Con la botella en la cabeza Allá para que lo muevan las tías Las primas Venga Y sigue y sigue y sigue El ritmo costeño Para que lo goces Con la manita arriba Venga Esa mano De un lado al otro De un lado al otro Muévanlo, muévanlo Muévanlo, muévanlo Hay que volvíe en la cabeza Música Si quieres comer iguana yo se las voy a agarrar Si quieres comer iguana yo se las voy a agarrar En el patio de Chihuahua se salen a calentar En el patio de Chihuahua se salen a calentar Uy 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 que iguana batea, miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube el palo, miren que ya se subió Uy 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 que se mete al hoyo, miren que ya se metió Y vámonos a bailar como la iguana, venga Allá para que la gocen Los primos de la quinceañera Vámonos a bailar la iguana Así Mueve, 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 mueve la sabrosura Una pobre iguana verde le dijo a una colorada Una pobre iguana verde le dijo a una colorada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Uy 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 que iguana tan fea, miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube el palo, miren que ya se subió Uy 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 que se mete al hoyo, miren que ya se subió Y vámonos para mi tierra, el puro cruz grande guerrero Y como lo goza La familia García Mendoza Orale, orale Allá para Gerardo y Cata Para Luis Vidal Y para Lupita, los tíos de nuestra quinceañera Si quieres comer iguana yo se las voy a agarrar Si quieres comer iguana yo se las voy a agarrar En el patio de Cajuana se salen a calentar En el patio de Cajuana se salen a calentar Uy 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 que iguana tan fea, miren como se menea Uy 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 que iguana tan loca, miren como abre la boca Uy 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 que se sube el palo, miren que ya se subió Uy 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 que se mete al hoyo, miren que ya se metió Sigue gozando, sigue gozando con este ritmo sabrosito En las torramesas digitales DJ Yacel Desde San Juanito de Jicayán Vámonos Música Música Y ahí nada más quedamos